Una cronología de los hechos en este indulto. El camino arranca hace varios años, en el 2009. La sala penal de la Corte Suprema condena a Alberto Fujimori a 25 años de prisión. Es cierto, en el 2012 la familia solicita un primer indulto a quien en ese entonces era el presidente Ollantumala. Ahí está la cronología de los hechos. Así es, Humala rechaza el indulto y por segunda vez en el año 2016 se vuelve a solicitar ya cuando Pedro Pablo Kuczynski era presidente. Y es en el 2017, el 24 de diciembre, ustedes recordarán también esa navidad de ese diciembre, el gobierno de PPK concede el indulto a Fujimori por razones humanitarias. Él aseguró que era su potestad, que él lo hacía porque efectivamente consideraba que era lo correcto. Pero de inmediato las víctimas tocaron la puerta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitando que se declare la nulidad del indulto. Y así es que el 30 de mayo del 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta una resolución dándole la razón al Estado. Claro, ¿en qué extremo le da la razón? Porque eso es importante precisarlo. Le dice que tienen que revisar esta situación en fuero interno, pero por la vía constitucional, tomando en cuenta determinadas condiciones. ¿Sucede eso en nuestro país? No sucede eso, ¿no? Porque no se da por la vía constitucional, sino por la vía penal. Y ahí es donde efectivamente se declara nulo el indulto. Así es, no es cierto. Y Fujimori regresa. Y Fujimori regresa nuevamente al penal de Barbarillo en Diroes, en APE. Luego, en el 2019, en febrero, la Corte Suprema rechaza la apelación de la defensa de Alberto Fujimori y ratifica que el indulto había sido anulado. Está el 17 de abril del 2020, ¿no? Porque la defensa de Alberto Fujimori interpone un habeas corpus en ICA solicitando que se declare nula la resolución, esta vez ya por la vía constitucional, ¿no? Y esto llega al Tribunal Constitucional. Y es ahí, en el 2022, en marzo, que el Tribunal Constitucional declara fundado este habeas corpus. Y esta es la resolución clave, ¿no? Que es la que finalmente se ejecuta el día de hoy, ¿no? Pero posteriormente a esta fecha, la Corte emite una segunda resolución de supervisión, de cumplimiento, ¿no? instando al Estado que no ejecute lo dispuesto por el Tribunal Constitucional y reitera lo que ya le había planteado un año antes, ¿no? Y aquí vamos al escenario de hace tan solo semana y mea, un par de semanas, que ya nos tiene casi a puertas de esta liberación. ¿No es cierto? El 21 de noviembre del 2023, hace poco, el TC rechaza los pedidos de aclaración que habían sido formulados por la defensa de Fujimori como por el procurador a cargo de la defensa. ¿Y qué pasa? Claro, en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Que ambas partes le dicen al Tribunal Constitucional, ¿qué hacemos, por favor? Usted resuelve, usted que es el máximo ente constitucional de este país, díganos qué hacer. Bueno, no les dice qué hacer, en realidad lo que hace es mandarle todo esto al juez constitucional de ICA, que es en donde se presentó el tribunal, el habeas corpus, ¿no? Y lo que resuelve el juez de ICA es que él no era competente, porque claro, cambiaron las reglas de juego, hay un nuevo código procesal constitucional y quien, en teoría, debía ejecutar esto, ya no era el juez constitucional, sino el tribunal constitucional, porque finalmente el tribunal era el que había emitido un fallo, hay que recordar, el fallo de marzo del 2022, y lo regresa. Y lo regresa, ¿no? No demoró mucho, él recibe los folios, ¿no es cierto? Los tomos del expediente a los dos, tres días, dice, bueno, que regresen, ¿no es cierto? Y aquí, vamos al 1 de diciembre, el juez sucedió en paralelo, ¿no? Que la corte nuevamente pide, por favor, ¿no? Revisen esto de abril del 2022. Y así caminamos hasta lo que ocurrió ayer, ¿no? El TC recibe el expediente y resuelve ejecutar esta resolución y ordenar el INPE, la inmediata libertad de Alberto Fulginho. Ahora, ¿por qué la situación todavía está como en veremos por esto último que pasó ayer en la noche y que ya leímos? Nuestra resolución del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le vuelve a pedir, por tercera vez, sería ya, ¿no, Claudia? Que no se ejecute el indulto y que revise esta resolución de supervisión de cumplimiento de la pena. Así estamos hasta este momento.